Hola amigas y amigos de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar referente a los amuletos y protecciones, tanto para niños como para adultos a petición de una amiguita. Bueno, si estos temas te gustan, por favor no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y no olvides regalarnos un like, por favor, para que yo sepa que sí te gustó. Bueno, para empezar, ¿qué son los amuletos? Los amuletos es una manera de decir una protección, una invocación para la buena suerte. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es protección. Llámalo amuleto, llámalo protección, llámalo bendición, como tú gustes. Para el caso es la misma idea. Bueno, para empezar, obviamente estarían los crucifijos. Los crucifijos, incluso mucho antes de que naciera nuestro amado Señor el Cristo, ya la señal de la cruz era un símbolo de protección y de buena suerte. El simbolismo de lo que es un crucifijo, una cruz, es muy, muy antiguo y es tremendamente poderoso. Habla acerca del triunfo del espíritu sobre la materia y de los buenos sentimientos, evidentemente, sobre de las bajas pasiones. Entonces, siempre ha sido un símbolo para alejar a los malos espíritus, a las malas entidades, a las envidias, al mal de ojo. Ya sea que ocupes la cruz solita, por aquí tengo una, pero incluso las hay decoradas como esta, o que las ocupes con nuestro Señor el Cristo, que sea en vez de una cruz, un crucifijo. También está la bendita medalla de San Benito, que tiene dos lados. Yo ya te había hablado de la medalla de San Benito. Esta particularmente también sería muy poderosa y muy benévola protección para niños. Esta tiene dos frentes, este lado y este lado. De este lado se ve San Benito tomando su cruz y en su otra manita tiene un libro, que son las reglas de San Benito. Y aquí tiene una oración, que es la oración de la buena muerte. Es decir, que en el momento en el que nos coja la muerte, en el momento en el que nos llegue la muerte, seamos llevados directamente ante presencia de nuestro Señor el Cristo y seamos protegidos de todo mal. Este lado siempre debe ir hacia tu pecho y este es el lado que debe de mirar hacia afuera, hacia la gente. Y aquí afuera lo que dice es un conjuro, por así llamarlo. Es una oración que es en contra de Satanás y del demonio. Esta medalla de San Benito también tiene una historia bastante poderosa. En otro video te voy a platicar la historia de San Benito y evidentemente de su medalla. Pero imagínate cuán poderosa es esta medalla, que incluso las herramientas que ocupan en el Vaticano para realizar exorcismos, esta es una de las herramientas en contra del demonio. Entonces ya te imaginarás el poder tan grande que tiene la medalla de San Benito. Entonces esta particularmente yo la recomendaría mucho para proteger a niños. También por ejemplo para proteger a niños ya sabes que ponerle una pulserita ya sea con frijolitos rojos o con un listón rojo también estaría muy muy bien. Y también otra cosa para proteger niños particularmente sería que si tú estás sintiendo que tu niño está enfermo, está recibiendo, no sé, malas vibraciones, mal de ojo, etc. No tanto por el niño en sí, lo que pasa es que los niños reciben todo lo que nos mandan a nosotros los adultos, puesto que son mucho más perceptivos, es que le enciendas una veladora blanca. Una velita blanca para un niño pequeño, digo, también evidentemente sirve para adultos, pero para los niños es una ayuda sumamente poderosa. Si tú estás sintiendo que tu niño anda inquieto o que tal vez haya recibido alguna energía inadecuada, rézale, pídele a Dios Santo que lo ayude, que lo bendiga y ofrécele a Diosito una veladora blanca, obviamente, para pedirle que este fuego de la veladora limpie y purifique a tu niño. Otra protección también muy grande son las medallas del pentagrama, pero tiene que ser así, el pentagrama así, que en la cabeza lleve los ojitos y que se lea así, tetragramatón. Siempre tiene que tener sus ojitos hacia arriba y en la parte de abajo el mar. Esto representa al Cristo, representa al hombre realizado y de igual manera el poder de Dios sobre de los hombres. Entonces, pero el símbolo tiene que estar así, parado, con la estrella de cinco puntas, así, de esta manera. Por favor. También en esta, la imagen la puedes ocupar en la entrada de tu casa, que mire hacia afuera, para que no entren malos espíritus, en las ventanas y la medalla, pues obviamente cargarla colgada. Otra cosa que también sirve muy bien de protección es rezar el Santo Rosario. Sé que a lo mejor te va a sonar un poco trillado. Yo te he dicho que yo soy muy devota del Santo Rosario, pero rezar el Santo Rosario y rezárselo a alguien, en este caso darle ese envío, esa misión de rezar, ofrecer una novena para la salud o para la protección de alguien, sea niño, sea adulto y sea cual sea la situación que esté viviendo, la verdad es muy bueno y es muy poderoso. No debemos de demeritar el grandísimo poder que tiene la oración. Entonces, tengamos fe y también esto es algo muy bueno para la protección. Estos, digamos que serían los amuletos básicos para protegernos, para atraer la pureza y la limpieza a nuestro hogar y a nuestras personas que amamos, ya sean niños o sean adultos. Si tienes algún caso más específico o alguna pregunta más específica, ya sabes que aquí todos los lunes y todos los jueves un video nuevo y también a las preguntas más importantes siempre les hacemos una video respuesta. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, porfa, no olvides darle like y no olvides suscribirte aquí a tu canal de Cada Esotérica. Un beso. Bye. Un beso. Bye.